Mi mamá es la mejor de todas y llena mis días de felicidad. Pasar con ella un día de chicas es nuestro plan preferido. Consciente mamá en su día con sus fragancias favoritas. Llévalas en combos desde 10 dólares o su equivalente en bolívares. Perfumes Factory, 20 años perfumando a Venezuela todos los días.